¡Suscríbete al canal! ...porque tenemos entendido, y usted ha presentado proyectos al respecto, que la autopista Rosario Rufino, una promesa que ya tiene algo así como 15 años, ¿ha quedado finalmente en la nada? Bueno, yo no diría que ha quedado en la nada, pero sí lo cierto y lo concreto. Por eso nosotros el jueves presentamos un pedido de informe que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, que se está comenzando a desmantelar el obrador que tenía o que tiene la empresa Jelpo, cuyas máquinas fotoniberadoras que han ido al lugar, entonces la verdad que el no inicio de la obra, una obra que estaría licitada, el no llegado de partida de dinero y la decisión de la empresa. ...de mudar su maquinaria, la verdad que cuando uno se pone a analizar, está todo configurado por una cuestión tan anhelada y tan esperada, que estamos hablando de una parte de la obra, como bien dijiste, la autopista de San Rufino hasta la A02, hasta el centro de Rosario, y acá estamos hablando del tramo que se veía desde San Eduardo, a la altura de San Eduardo, hacia Rufino, ni siquiera está para empezar, no obstante, estamos hablando de una obra que la prometió en su momento Ernesto Kirchner y que después la prometió el presidente Macri, y bueno, y la verdad, para los que somos sufrientes de esta Ruta 33, es una muy mala noticia que el Obrador, que es lo que nosotros anunciamos, por eso le pedimos a Lelidad que nos informe oficialmente, que está desmantelando. Claro, levantar un campamento, hablando mal y pronto, Real, y ya no hay ni esperanzas. Claro, perfecto, están levantando el campamento, y bueno, son todas malas señales para una actividad tan anhelada y tan postergada en el tiempo, ¿no? Claro. Esto tiene que ver, ¿no?, con todo lo que está haciendo el Gobierno Nacional, o lo que no está haciendo a través de Vialidad Nacional, porque prácticamente con la devaluación brutal que arrancó el año pasado, empezó de a poquito a frenarse todo, y ahora lo que estamos viendo es la paralización completa, digo, tiene que ver con esto, seguramente. Sí, seguramente, con alguna directiva del Fondo Monetario, de paralizar la obra pública, y desgraciadamente esto que estaba, por lo menos, ni siquiera, fíjate vos, que ni siquiera con una medida electoral, porque podría haber hecho una partida, y la gente de la región, que es mucha, y ha estado, pero pensado que la obra empezaba a realizarse, bueno, ni siquiera eso. Y la información que tenemos a través de gente, por ejemplo, Julio Bustani, que es presidente de la Comisión Pleno Autopista, es que no hay respeto a oficiales, nadie sabe nada, nadie contesta nada, y esa es la realidad, ¿no? Claro, ni siquiera sus pares de Cambiemos Real, porque recuerdo en 2017, en plena campaña, aquellas elecciones que Cambiemos ganó muy bien, Federico Angelini, que es el presidente del PRO, y ahora es candidato a diputado nacional, no solo dijo que se iba a finalizar esa obra, sino que se iba a hacer la autopista de acá, de Santa Fe a San Justo, y algunas obras más. Sí, sí, sí. Yo hablo de la 33, pero estamos hablando de todas las obras nacionales. De cualquier manera, en la sesión del COE, bueno, no estaba, me entendí, me hubiera preguntado, porque realmente ya, independientemente de qué gobierno le haga o no le haga la obra, ya para nosotros subir a la 33 es una trampa mortal, como digo nosotros, todos los que estamos a la vera de esta ruta que es, digamos, el corazón, de donde va la producción a los puertos, y donde sale todo el oro verde, que es el producto de todo el área financiera sinóso, y distintas cuestiones, que tiene que ver con la producción de Santa Fe, y estamos hablando de un tramo que arranca el de Rufino, y donde hay cerca de 15 localidades hasta llegar a Rosario. Así que para nosotros es fundamental que parte de los recursos que se van al gobierno nacional vuelvan de obra. De obra, la que se tiene con la provincia de Santa Fe. Y en la obra, como por ejemplo, son las justas nacionales. Claro. Sí, desde que tengo memoria, la 33 está mal, la 34 ni hablar, la 11 acá, como mencionaba recién también, pero ustedes ven que se ha deteriorado en estos últimos años real. Sí, totalmente, y además se ha finalizado la concesión de P.A., así que por lo menos cumplían una función de contingencia ante accidentes y algún mínimo mantenimiento. Bueno, todo eso desapareció a partir de marzo de este año, y nadie más se ha hecho cargo. Supuestamente, estas empresas se tenían que hacer cargo del mantenimiento mínimo, pero sin ni siquiera empezaron a funcionar. Así que es lamentable. Tendremos que esperar, me imagino yo, a que transcurra la elección y será una cuestión del próximo gobierno nacional. Claro. Real, lo aprovecho que lo tenemos en línea para hablar de otro tema que ya estuvimos charlando con otros legisladores y que tiene que ver con la reducción del costo de las multas, tal como lo votaron, le dieron media sanción la semana pasada. ¿Cuál es su postura al respecto? Porque tenemos entendido que usted había presentado un proyecto de estas características. Bueno, el tratamiento que se dio en la Cámara de Diputados respecta a una media sanción que venía el Senado y diversos proyectos de varios diputados que apuntábamos a lo mismo. O sea, apuntábamos a que hoy por hoy, cuando se sancionó la ley del polio de tránsito, el costo del dinero, que es una unidad fiscal, el costo de la unidad fiscal era un litro de más casú, pero valía dos pesos, en promedio de 48. Por ende, las multas se hicieron impagables. O sea, una multa de 14.000 pesos de río es una cuestión impagable. Así que pusimos un equilibrio, reducimos a la mitad de esa cuestión y además planteamos una necesaria agravación del monto de la pena en función que nosotros decimos que no es lo mismo un falta a 5 kilómetros por encima de los permitidos que a 50 kilómetros por encima. Antes la ley no preveía eso y producimos en la nueva sanción una agravación. Así que equilibrio en el monto, la agravación de la pena y también algunas cuestiones que tienen que ver con cuando es la primera falta o cuando se cumple con alguna de las faltas que se han cometido que es la reducción de la muerte. Me parece que producimos un equilibrio sin remedar o sin dejar en cuenta de que todo un rato tiene que vender una penalidad. Claro, pero que no sea recaudatorio. Ese sería el espíritu de la norma. Sí, esa es la idea. Que no sea recaudatorio. Correcto. Claro. Real, le agradecemos por su tiempo. Como siempre, muy amable. Gracias a ustedes. Buen día. El diputado provincial Gabriel Real del Partido Demócrata Progresista del PDP dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Atención porque...